Hola amigo, mi nombre es Chessperra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigo Pinopi? ¿Qué pasa? Que puta, ya no vienes enterrados A mi hijo de 13 putas Eh, mira, a ver Los estoy viendo, ustedes van un cuarto y... No, van demasiado bien esos tipos, corren, corren, corren ¿Quieren buenas espadas? No puedo verles a esta Sorry, nada más puedo ver Lo que llaman por fuera y ya, pero Es de 1-8, deben de llevar un filo 3 como mínimo Eh, ustedes sigan corriendo, aunque Creo que los van a targetear mucho, pero igual, corren, corren Por acá, por acá Pinopi Están muy bien, los trabajan muy bien No de manera que los maten No sé si sean malos, déjame verla A ver... Me quedan 33 segundos de absorción Tú me dices, eh Mira, Botsboni es su primer juego Y el THS, THS Los THS son... Eh, tiene 8, digamos Les peleamos, ya están aquí, ya están aquí ¿Las peleamos? Chris Me prejedeó? Si, si, prejaleate Chinga su madre, este No, 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 no Es que lo cambiamos Eso, Pinopi Eso, Pinopi No cuyo y dropeó Dale Pino, lo mata, Pino, lo mata, Pino, lo mata Ayuda, Pino, Pino, Pino ¿Y? Pino, 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 Pino No, Pino Pino, Pino No, Pino, Pino, Pino Buena, 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 buena No, Pino ¡Qué buena! Pino, 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 Pino Buenísima, Buenísima, Pino, Buenísima la voz de miño rata de cristian alto rico que le metió, mira el diamante al lado, que buena el puto final, tengo un casco para ti WTF si wey, mande en un casco no wey no tenemos que irnos a vamos a minar mira sinceramente esas kills les ahorraron muchisimo de de esta fe WTF wey vamos a minar chris, toma un pico de diamante para que mines men ya tenemos mesa en chance es lo bueno déjame ver si hay una mina por aqui abajo o algo ehhh